Doctor, 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 give me the news, I got a bed case Jorge, esta es tu canción, escucha con sentimiento Dices que te vas, te vas de mi lado, dices que ya tienes otro amor sincero Pero yo lo siento, lo siento Cholito, amor como el mío y en el mundo entero Pero no me importa que diga la gente Que yo no te he amado y por eso me dejas Pero no me importa que diga la gente Que no te merezco y por eso me dejas Si tú muy bien sabes, yo siempre te quise Cuando me recuerdes, gritarás mi nombre Y tú muy bien sabes, yo siempre te quise Cuando me recuerdes, gritarás mi nombre Y recuerda amorcito, que amor y abrigo Aquí en mi pecho solo has tenido Dices que te vas, te vas de mi lado Dices que ya tienes otro amor sincero Pero yo lo siento, lo siento Cholito Amor como el mío y en el mundo entero Pero no me importa que diga la gente Que no te merezco y por eso me dejas Si tú muy bien sabes, yo siempre te quise Cuando me recuerdes, gritarás mi nombre Si tú muy bien sabes, yo siempre te quise Cuando me recuerdes, gritarás mi nombre Si un día piensas volver a mi lado Es mejor que pienses y a ti habré olvidado Porque dice el dicho para uno tu parche Y mi corazón, yo ya lo he parcheado Ahora soy dichosa, vivo enamorada Y un amor sincero que no me ha engañado Y recuérdalo siempre corazón Aunque ya no estés a mi lado